Los libros que componen la Torah, los cinco libros, el Pentateuco, tienen un nombre. ¿De dónde viene ese nombre? Generalmente es la primera palabra significativa con la cual empieza el libro. El primero, Génesis, en hebreo Bereshit. ¿Por qué se llama Bereshit? Porque empieza con la palabra Bereshit. El segundo libro es Ve'eleshemot y estos son los nombres. En hebreo se llaman nombres. Haraf Soloveitchik dice, no es tan solo la primera palabra, es que esa palabra de alguna manera te enseña de qué trata el libro, cuál es el mensaje. En el caso de Bereshit, en el principio, te está enseñando cómo empezaron las cosas, cómo empezó el universo, cómo empezó el pueblo judío, cuáles son los orígenes. Y si tú reconoces cuáles son los orígenes, a lo mejor puedes entender mucho mejor el desarrollo eventual. El tercer libro se llama Vayikra y Dios se llamó. Eso quiere decir que Dios habló con Moshe tal como él lo llamó a él. A lo mejor quiere decir la comunicación, la posibilidad de presentarse ante Dios, de escuchar la palabra de Dios, no solo para Moshe, sino para cada uno de nosotros. El cuarto libro se llama Bamidbar en el desierto. No solo por la travesía del pueblo judío de 40 años en el desierto, sino que muchas veces desierto quiere decir algo diferente para cada uno de nosotros. A lo mejor desierto quiere decir tierra de nadie. A lo mejor lo que nos está enseñando es que el terreno sobre el cual está ubicado tu casa no te pertenece porque todo pertenece a nadie. Todo es propiedad de Dios. Recuerdo estuve en una sinagoga en el Caribe y había arena sobre la tierra. Hay varias razones por las cuales tenían arena sobre la tierra, pero una me impresionó mucho. Me dijo una de las personas de esa sinagoga. ¿Saben por qué? Porque todavía estamos en el desierto, no hemos llegado a la tierra prometida, porque el propósito de recibir los diez mandamientos era eventualmente llegar a la tierra prometida, que es Israel. Todavía estaban en el exilio y desde luego la última de Barín, que quiere decir palabras, porque palabra es en realidad lo que contiene el mensaje de Dios. Es el vehículo a través del cual Dios se ha comunicado con el pueblo judío. Pero vamos al libro que estamos leyendo en estos días, que se llama Shemot, que quiere decir nombres. Bueno, cada nombre tiene un significado muy específico que identifica a la persona. El nombre se refiere a algo muy específico para cada uno de ellos. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que tiene que circuncidarse, ese era un pacto, una relación que iba a tener con Dios donde él estaba ofreciendo algo. A lo mejor para señalar de que toda relación humana requiere algún sacrificio y la circuncisión es una especie de sacrificio. En ese momento se le da el nombre a la persona, el nombre entonces es algo muy individual y a la niña en una ceremonia que muchos llaman Zebed, ahí también se le da el nombre a la persona. Moshe ve esa zarza ardiente sobre la cual ya hemos hablado muchas veces, pero ahí escucha la palabra de Dios que le dice yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es el Dios de una multitud, es el Dios de individuos. Nuestra tradición dice que cuando nuestros antepasados estuvieron en el monte Sinaí para recibir la Torah, no solo esa generación, sino todas las almas que nacerían en el futuro también estuvieron presentes. Individualmente estuvimos presentes. No es que Dios habló a un gran grupo, habló, habló individualmente a cada uno. Bueno, lean los diez mandamientos, está escrito en el singular, en la segunda persona, no robarás tú. Se refiere a ti y no necesariamente a todo el conjunto. La pregunta desde luego es si es que estás viviendo de acuerdo con lo que tu nombre indica. Sabes, los alemanes nos daban un número en los campos de concentración porque querían quitarnos la identidad. Pero el nombre quiere decir algo muy importante. ¿Conoces los nombres de todos los miembros de tu familia, de tu familia más extendida? Dime, ¿sabes tu nombre en hebreo? ¿Sabes el nombre hebreo de tu padre? Si no lo sabes, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no indagas? ¿Por qué no haces una pequeña investigación? ¿Cuál es el significado del nombre que te han dado en hebreo? Y pregúntate a ti mismo si realmente estás cumpliendo en este mundo con el propósito, con el telos, con la razón de tu ser en este mundo que a lo mejor está contenido en el nombre que tú portas.